Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este Jeep Gladiator Wheelies y como dice el título aquí, Essence of Road Clásica para el Pickup Americano bueno, como sabemos la compañía especialista en todoterrenos lujosos, Jeep filial de FCA, sigue ampliando la familia de sus máquinas 4x4 más famosa y con un equipamiento también tanto interior como exterior único y una mejorada capacidad off-road y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos la familia Jeep Gladiator o Ranger no deja de crecer de manera continua con la llegada de nuevas versiones e incluso nuevos accesorios la última se denomina Willys Edition y recupera el nombre del famoso antecesor de estos icónicos todoterrenos para ofrecer una edición más equipada y capaz con un estilo clásico bueno, como sabemos este modelo está basado directamente en el Ranger Willys ya que ya estaba presente dentro de la línea de la marca Jeep y toma como base los acabados Sport y Sport S del modelo Gladiator por lo que llama profundamente la atención es por su carrocería con los gráficos Willys tanto en el capó como en la parte posterior con el logo de tracción a las cuatro ruedas que posee estilo retro una carrocería que por lo demás luce un sobrio color gris metalizado Steam Ray que también está disponible en los acabados Hydro Blue, Black, Granite Crystal, Violet, Fyder Cracker, Red, White y Snaz Ferry excepto por su techo y su parrilla frontal que son de color negro bueno, sus nuevas llantas especiales de aluminio que poseen 17 pulgadas también poseen un acabado oscuro brillante y están calzadas con unos neumáticos marca VF Goodrich KM2 con 32 pulgadas especiales para las conducciones off-road bueno, para mejorar este apartado también se equipó al pick-up con amortiguadores y otros elementos de suspensión procedente del modelo Rubicon así como también un diferencial de deslizamiento limitado bueno, en la sección interior los cambios son mucho más contenidos aunque siguen siendo útiles como por ejemplo alfombrillas que están pensadas tanto para nieve como para lluvia y en el caso de los modelos Sport S también posee los paquetes Convenience y Technology que poseen un climatizador automático, sistema de infoentretenimiento con una pantalla táctil con 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Car Play entre otros añadidos a nivel de motores, el Gleder Dorquiz todavía posee su bloque de 3,6 litros tipo V6 que tiene como potencia 289 CV y que tiene como par máximo 356 Nm que se transmiten a cada una de las cuatro ruedas mediante una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas o bien puede ser una automática, esta también es opcional de 8 marchas también existe una opción diésel con un tipo V6, con un bloque tipo V6 de 3 litros que tiene este como potencia 264 CV y como par máximo 600 Nm en esta ocasión solo disponible teniendo cambio automático sus valores precisamente en América del Norte partirán desde los 35.490 dólares algo así como 33 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, camifuera, chao